Música Acá estoy, acá estoy, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a este fútbol de esta hora aquí a través de TC Televisión, día viernes, día viernes y con diferentes, diferentes instrucciones oficiales para quienes están ahora tal vez ya saliendo, pero sigan manteniendo una conducta apropiada tomando en cuenta la crisis sanitaria que todavía tenemos, así que el llamado para todos ustedes de parte de Ufreo, Roberto, Esteban Ávila, quien les habla, Diego Arcos, que son los que estamos hoy aquí en esta defensa en línea de cuatro para arrancar el análisis o una previa a lo que va a ser esta fecha que se viene, se está terminando la primera etapa del fútbol ecuatoriano, pero habrá que esperar hasta después de Copa América para saber el sello, cómo va a quedar si es que no sabemos o no se dan todavía resultados oficiales después de que se termine y no se hayan podido jugar los partidos que están todavía por jugarse. ¿Qué va a pasar y dónde se va a jugar la Copa América? Otra vez todos estos detalles que siguen generando opinión, análisis económicos de los países, análisis sanitario y todo lo que se activa en todos, para entender cuándo y dónde se podrá jugar este evento tan importante continental, pero que llegue a un momento en que uno se pone a analizarlo si se lo debe o no jugar. El partido de la fecha, y con eso arranco, es Mushukruna-Emelek. El equipo de Mushukruna que si gana este partido, tienen al goleador, a Bauman, con 11 goles, y que si ganan el partido podrían sumar 24 puntos. Mushukruna está al día en sus partidos, podría ponerse en segundo lugar momentáneamente. Barcelona va a jugar con Olmedo, Liguequito va a jugar con Delfín, Guayaquil City que no gana hace seis fechas, ya quiero hablar de eso también, que va a enfrentar Independiente, pero Mushukruna no va a jugar en ese estadio. Una vez más, se activó el detalle de sacar a Mushukruna de su estadio por lanzar muchas excusas sobre la iluminación, que es lo que ha dicho Gol TV, pero Liga Pro ha manifestado, de hecho mandó una carta ahí diciendo que le permitan jugar en su estadio. Pareció como un reality show ese cruce de cartas, pero en todo caso, Gol TV mantiene que le dijeron a inicio de año que tenía que poner iluminación, y Gol TV mantiene, y Liga Pro mantiene que ellos de buena gente igual le habilitaron el estadio. El gran perjudicado es Mushukruna porque para determinados partidos, determinados, lo sacan de su estadio porque prefieren programarlo a cierta hora. Mushukruna no va a jugar en Echa Leche con Emelec, eso le va a afectar como local en la posibilidad de poder ganar este partido, se lo pregunto a Esteban Ávila y le doy el muy, pero muy buenas noches y buen viernes Esteban. Hola Diego, compañeros, a la audiencia también, buenas noches. Yo no lo enfoco desde el punto de vista de si Mushukruna va a tener ventaja o desventaja, yo lo enfoco desde el punto de vista que no se ha discutido, y no se discute porque yo entiendo que a la prensa, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, Luis Alfonso Chango les caiga mal, yo entiendo que Luis Alfonso Chango... Pausa, pausa, tú puedes garantizar que a toda la prensa de Guayaquil le cae mal Chango, o sea, tú me estás diciendo que a la prensa de Guayaquil... que lo voy a negar. Pero obviando este detalle, a Mushukruna le están haciendo una canallada. A ver, dimensionemos lo que está pasando. Mushukruna va a jugar frente a uno de sus rivales directos. Mushukruna, por obra y gracia de su buena gestión, de su trabajo futbolístico, está peleando por llegar a ganar la etapa, está en esa posición, y tiene que jugar contra un rival directo, y ese rival directo es de Melec. Y la organización permite que a Mushukruna le saquen de su estadio para jugar en un estadio donde no juega usualmente, un estadio que apenas es alternativo, y tiene que dejar su condición de local para conflacer estos intereses. Entonces, eso es una canallada, en serio, o sea, me parece que no estamos dimensionando lo que le están haciendo a este club. Le están negando su posibilidad de ser local. Cuando eso no suceda a nosotros, cuando, por ejemplo, voy a dar un nombre, cuando, por ejemplo, digan que X Club, a nivel internacional, no puede jugar la final en Quito, porque ni Casablanca ni el estadio de Atahualpa tienen capacidad para 30 mil personas. Y yo ya les veo a muchos de los que hoy están en silencio o disfrutando lo que le pasa a Mushukruna, yo ya les veo a muchos haciendo marcha, sumándose al coro. Las cosas no son así. Déjame acotar algo. Déjame acotar algo. Cuando inicia el torneo internacional, sea Libertadores o Subamericana, cuando todos los clubes firman el reglamento, el reglamento ya dice de entrada que si es que tu estadio no tiene cierta capacidad, no lo vas a poder usar. Y todos ingresan a ese torneo sabiendo eso. Acá habilitaron un estadio. Al Cuenca le pasó eso. Recuerdas que a Cuenca le mandaron jugar en Casablanca contra Fluminense. Porque Orense sí jugó a las 3 de la tarde contra Emelec, si mal no recuerdo, ¿no es verdad? Y Delfín, cuando no tenía iluminación, jugaba todos sus partidos al mediodía en un sol, que era terrible. Pero sí, yo lo de Mushukruna no entiendo por qué lo hace. Va a ser un tema polémico de siempre. Yo creo que lo perjudican también al equipo. Entonces, Diego, yo sí quiero señalar lo que tú dices. Este cruce de cartas de Preliga Pro y Gol TV fue una puesta en escena. ¡Reality! Fue una puesta en escena, fue un zainete. Así que mayor importancia no reviste. Ojo a una cosa. Mushukruna es un equipo que está peleando la etapa. Le están sacando de su estadio como local. Eso es algo que debería indignar, pero yo no veo indignación. Y ojo, no hay que darle a la televisión más poder del que tiene. Los partidos los debe programar la organización fútbol, la televisión. Ese va a ser un tema en disputa toda la vida, ¿no? Pero esto es básicamente un torneo de fútbol. Esto es básicamente un torneo de fútbol, no es un canal de televisión. Así que por ahí deben empezar las prioridades. Ese va a ser un tema en debate siempre. Los derechos, los horarios. Los pone la televisora, los pone la liga. Es un tema que siempre va a tener fuerte debate. ¿Por qué decías tú, Fredo, no, 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 cuando Esteban Avila decía que Mushukruna y Emelec son rivales directos? ¿Mushukruna tiene a Emelec como un rival directo para querer llegar al primer lugar o no? ¿O que no has visto la tabla? Por culpa de tu amor, viví y voy llorando. Saludos, queridos. Daniel Flores, un abrazo. Esa canción para viernes, ¿no? Por culpa de Chango. No pongan esa canción que van a estar mostrando la gente a salir. Por favor, no, 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 no. Por favor. La gente tiene que estar en la casa y ya sé que tienen libertad porque con esa música lo que los están alentando a salir. Y llevo mi equipaje para el Bellavista. Ese es un golazo que le han dado a Mushukruna. A ver, yo le quiero decir algo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Diego Roberto, mi querido Esteban Ávila. Mire, yo le quiero decir una cosa. Aquí mandan los que tienen que mandar, mandan los grandotes y eso no va a hacer cuenta. A mí ya no me va a engañar. Y eso está mal. Yo no concibo que podamos eso justificarlo desde los medios. Correcto. Es incorrecto eso, Fredo. No justifiquemos eso. Ok, ok. Ahora, vamos paso a paso. Piano, piano. A ver. El club Mushukruna debe jugar en su estadio. Pero no puede. Porque no tiene energía eléctrica. ¿Y por qué Orense sí pudo? Orense jugó a las 3 de la tarde. ¿Ya? Porque jugó a las 3 Mushukruna. Pero es que el primer estadio, ojo, el primer estadio no tiene la condición antes. Voy a repetir, he repetido varias veces. O sea... El 9 de mayo tampoco la tiene. Correcto. ¿Por dónde queremos justificar eso? Pero aquí viene un detalle. ¿Por dónde queremos justificar eso? Yo quiero ver la justicia. Usted dice que no le demos poder al que tiene o al que paga. Es que no hay que pelearse con el que paga. No, no. Yo lo que he dicho... Ah, tú dices que Chango se peleó con ellos. Yo lo que dices que tiene que haber equilibrio. Entonces es dedicado a Chango. Y tiene que haber igualdad. A ver, a ver, Alfredo. Ahí está, pues. Tú dices que es dedicado. O sea, no hay que pelearse con el que paga. ¿Quién se peleó? El que paga ordena y dice juegan a tal hora. ¿Y con Chango se han peleado? Chango ha dicho de todo. Ah, entonces tú dices que es una represalia y castigo. Y que por allí viene. ¿Cómo crees que se desquitan los directivos? Se pelean entre ellos y todos. Esas son las cosas que debería que denunciar si es así. Pero que quede claro. O sea, ¿estamos contentos ante una retaliación si es así? Yo no. Yo no estoy contento. Por eso digo, la primera tesis. Pero parece que sí. O sea, juzgar por lo que estoy oyendo parece que sí. El señor Borbordo. Pero no puede. Aguera el respeto, que tenga su tiempo y diga lo que piense. Debe, pero no puede porque no hay luminarias. Y en el Bellavista se juega en la tarde. Señor Borbordo, si usted se pelea con todos los que hacen este programa de distancia, igual vamos a dejar que digas lo que pienses y que hagas tu programa, por si acaso. No, 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 por si acaso. No, está bien. Es que así debe ser. Eso se llama libertad de expresión. Eso se llama libertad que tiene cada periodista. Pero en este caso, opinas que es justo o injusto que Muchugruna... No, yo siempre voy a ser justo. Es justo que lo saquen. Por eso... Pero es que... Puedes decir lo que digas. Yo te necesito que digas lo que... Piénselo que... Esteban, para mí es injusto. Para Esteban es una canallada. ¿Para ti qué es? Es injusto. ¿Por qué? Para mí es injusto. Pero las reglas están dadas. ¿Cuáles son? Las reglas de que tienes que jugar en el Bellavista de Ambar. ¿Por qué son esas reglas? Porque... Porque ahí viene lo que usted dijo, Diego. ¿En qué artículo está eso? Pero ahí viene lo de la carta. Eso decide Liga Pro, decide el canal de televisión. Decide el canal. Y no quiero parecer que esto ya es dedicado. Si simplemente yo lo considero injusto, dejémoslo ahí todo. Creo que era necesario una vez más estar un poco alineado. Al menos yo... Ponga las luces, señor Chavo, y jugarán y está el hecho. Correcto, correcto. Entonces que no lo habiliten en el estadio. Que no lo habiliten en el estadio a inicio de temporada. Pero está habilitado. Entonces que no se lo habiliten si no tiene luces a inicio de año, para que no tenga este problema. Y le digan, hasta que no tenga luces, no vas a jugar ahí, porque si no... Pero yo entiendo que la Liga Pro fue buena gente, Dios ha hecho un estadio, vamos a ayudarlo. Bueno, en fin. Ojo, Roberto Guanafón. Que Melec no sé si recupera a Barceló. Yo no sé si va a jugar a Barceló. No va a jugar a Barceló. Muchiruna tiene una base interesante, en la cual AD flaqueó por primera vez recientemente. Quilumba hace un buen trabajo. Mosquera tiene un conocimiento del juego en esa mitad de la cancha valiosísimo. Kufati es un jugador importantísimo. Y Bauman tiene 11 goles. No van a jugar en su estadio, van a jugar en Ambat. Este Muchiruna le puede ganar a un Melec que sigue sin jugar bien, pero en primer lugar. Y liderando su grupo en Sudamericana. Pero para mí, no sé para la Liga Bonafón, Muchiruna es favorito para ese partido. Bien, bien. Buenas noches. Muy bien. Es lindo la apuesta antes del cotejo, es lindo jugarse antes del cotejo, es lindo. Melec tiene entrenada la paciencia para el gol, en primer lugar. Titular, Melec tiene entrenada la paciencia para el gol. Buenísimo, buenísimo titular. Es un cuadro que está jugando mal, 65 minutos y te hace dos goles en dos minutos. Tiene entrenada la paciencia para el gol. Segundo, arriba lo tiene Alejandro Cabezas, que va a chocar contra una buena defensa. Yo admiro mucho a Cumbicu, como para los equipos, hombre en zona y en el área uno por uno. Yo lo admiro. Pero no solamente es técnico, también jugadores, depende de los jugadores. Los centrales de Muchiruna son muy buenos, pero atenti, van a chocar contra un jugador que permanentemente va al uno contra uno. ¿Cómo se llama Alejandro Cabeza? ¿Cuál es la mayor virtud de Alejandro Cabeza? Te hace seis o siete metros en un segundo, resuelve rápido. Es un jugador que en espacios reducidos no se inhibe. En espacios reducidos, aunque es grande, saca una repentización fantástica, un tiro, le pega de primera la pelota, cabecea o por bajo, le pega de rastrón. Ahora, ahí vienen los componentes. ¿Con quiénes son cómplices en la mitad de la cancha? ¿Quiénes son intérpretes del mismo lenguaje? Alejandro con quién, con Rojas, se están conociendo. Alejandro con quién, Sebastián, intérpretes del mismo lenguaje. Alejandro Cabeza con Romario Caicedo. Este es un nueve que va a recibir, y ojo, hay una amenaza de que Bernaza puede ir al partido. Ya le dijeron que baje un poco la musculatura, porque tiene mucho músculo. El jugador que tiene mucho músculo, con esa estatura se lesiona rápido y lo quieren utilizar de central. Barceló, descartado. Está Carabalí, está Romario Caicedo. Gracia podría ir al partido si el técnico repite la línea de tres. Va a ir Gracia, porque Jackson no satisfizo en el último cotejo. Pero estamos hablando que son intérpretes del mismo lenguaje. ¿Quiénes? El medio campo del Emelec, Orejuela hay que ver extenduda, si es que va o no va Orejuela, porque el técnico está probando con un cinco que es Dixon y dos interiores, Sebastián y Orejuela. ¿Para qué? Para que los del fondo, los laterales tengan mayor salida y creatividad por los costados. Que se gesten muchos juegos por los costados. Por eso pone doble interior y un cinco. Para darle equilibrio y contención. Si se pierde la pelota arriba, no importa. Esto Orejuela, está Sebastián y Dixon. Dixon repite, es un cinco. Medio centro ancla. Dixon no tiene mayor distribución de pelota, pero cuando este hombre se... Él mismo le trena el subconsciente y comienza a poner pelota hacia adelante, se hace hasta coautor de gol. Hay que ver si el técnico lo tiene un poco contenido. No necesita ningún equipo del mundo que el cinco sea goleador, sino que pase bien el balón. ¿Qué más tiene Emelec? Si tiene la paciencia entrenada para el gol, es un cuadro que te saca el gol de la nada en cualquier momento del partido. Cosa que es rara y ambigua, porque Emelec no era así, era un equipo que le costaba pasar la pelota por la mitad de la cancha. Generar fútbol a través de don Sebastián, generar fútbol con Romario Caicedo y siempre se fortalece la duda sobre el costado izquierdo. Gracia, Jackson, o siga probando. Pero Gracia, Gracia parece que lo está convenciendo al técnico. Porque Gracia entrega bien la pelota, lo que no han hecho el resto del muchacho que lo han reemplazado. Lo de Gracia y el hecho de que dejó de lucir más o aparecer más, va de la mano de cuando cambió un poco su estructura defensiva a Rescalvo. Cuando empezó a jugar línea 3, se complicó un poco Gracia, no entendió bien, no se retrocedía bien, no sé. Vea, Gracia no tiene físico para ir y volver. Y un carrilero necesita, sea la banda por lo menos 90 metros, yo sé que son 110 o 100 algunas canchas. Él necesita todo el partido de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Pero cuando usted tiene 3 en la mitad de la cancha, contienen un poco y van abriéndose, abriendo la responsabilidad. Es que el fútbol, señores, usted tiene la pelota y usted ataca. ¿Dónde no tiene espacio? Ya no tiene 110 al frente, así vertical, no tiene espacio. Siempre va a tener el ancho de la cancha a su favor, el ancho de la cancha a su favor. Siempre va a ser 70 metros, de 64 a 70 metros, de acuerdo a la dimensión de las canchas. Pero siempre va a tener esos 70 metros, eso no se achica nunca, el ancho del terreno. Y ahí Gracia luce, cuando no se sale del bloque o no se queda colgadito arriba. Luce porque entrega bien la pelota, remata desde afuera y los compañeros van a la segunda jugada. Pero la entrega de Gracia desde la banda es notable, al igual que Romario Caicedo. Siempre produce algo, pone pelota de rastrón, así como Romario Caicedo en el último partido, de rastrón, la tocó angulito y adentro. Ese SML tiene que moverse en bloque, el bloque más cortito. Ahora, ¿se queda en el desamparo la última línea cuando los del medio no contienen o son desbordables los laterales, llamados carrileros? Un carrilero es la mezcla de un extremo con un lateral. Cuando los desbordan, ahí hay problema. Porque esa línea de tres, yo no la veo tan firme. Y lo de Muchurruna con Kufati, Mosquera, bueno, me refiero a Kufati poniendo... A ver, uno por uno, o déme uno por uno. Mosquera... Me gusta lo de Mosquera en la mitad de la cancha por la forma en que tiene para raspar, quitar y destruir. ¿Quién? Mosquera, en Muchurruna. Muchurruna es un cuadro que no tiene pieza intercambiable. Se maneja un bloque de 35 metros. De allí salen dos jugadores arriba, solamente distribuyen a dos. El resto tiene que hacer franqueo de pelota. Uno de esos es Bauman, que lleva 11 goles. Bauman es un buen rebotero y un buen definidor. Ojo, define un toque. No espera mucho, no hace pausa en la mitad de la cancha, ni Bauman ni Kufati. Ya lo andan buscando. Ni Bauman ni Kufati. No, mentira. Vérmenos cómo van a... Eduardo Díaz, ha tenido que ser... Eduardo Díaz, ha tenido que ser... Eduardo Díaz. Déjame que termine Bauman, deja que termine Bauman. Déjame que termine Bauman, que tengo a Vito Muñoz ya. Hablemos de tácticas, no hablemos de doleros. Hable usted, pero permítanle a los otros que hablen lo que quieran, Roberto. Pero lo único que le digo a Abogado... Por favor, deja que termine... Yo le uso la palabra si no hablen nomás ustedes. Por favor, deja que termine, Roberto. Deja que termine Roberto, Ufredo. Tiene el uso de decir abogado. Tiene libertad de expresión, pero mientras... Te sales con la tienda interrumpiendo. Deja que hable. Por favor. Por favor, deja que termine. Estoy diciendo, arriba tienen ese doble atacante que son de área. Ojo. Son muy buenos arriba y van a la segunda pelota. Atenten con esa línea de tres del Emelec, porque estos dos son pescadores de pelota. ¿Te refieres a Kufati y Bauman? Se están descomponiendo los dos. Kufati y Bauman, ¿no? Los dos son... Kufati y Bauman hace daño a cualquier equipo, Roberto. Los dos. Eso estoy diciendo, me interrumpen y no termino de decir todo. Uno es el alter ego del otro. Kufati y Bauman, el alter ego del otro. Es decir, se siguen como el cuerpo a la sombra. Cuando Kufati tiene la pelota, el compañero está acercado. Algo pasa, algo sucede, un remate pifiado. Y ojo, mucho trabajo con esa línea de tres del Emelec. ¿Por qué? Emelec con esta clase de delanteros que tiene mucho runda, lo digo antes del partido, no después. Aquí cayó la pelota, todos somos campeones del mundo después del partido. Mire, cuando usted hace línea de tres, hay momentos, y esto sabe el profesor Kumbikus, hay momentos en que el rival va a tener superioridad numérica, numérica. Muchurruna va a tener en algunos momentos del partido superioridad numérica contra esa línea de tres. Y ahí viene la astuce, el ingenio de la línea de tres, de crear, ¿qué? Superioridad posicional. Posicional. Ese es el trabajo del profesor Ismael. Posicional. Porque ellos le van a hacer en ataque superioridad numérica. Va a ser un partido muy interesante, va a ser el partido de la fecha, Vito, el de Muchurruna. Emelec con todos los detalles e ingredientes, otra vez se va de su estadio, Muchurruna. Que le puede dar casa a Barcelona en la tabla con un partido de más, porque ese es el que va a jugar Muchurruna. Pero no sé, Vito, si usted diga o crea que el favorito para este partido es Muchurruna. Buenas noches, Vito. Buenas noches, compañeros. Iba a comentar algo que me acaba de informar, pero prefiero incorporarme a lo que están conversando. Pero tenga ahí su información después, si quieres, para después de la pausa. Téngala ahí. Ya, perfecto. Entonces, luego de la pausa. Pero lo de Muchurruna, ¿es favorito ante Vélez, sí o no? Mire, Muchurruna es un equipo sorpresivo. Puede ser el equipo que gane y cómodamente, o puede ser el equipo que sea goleado. Como le pasó con Católica. Claro. La pregunta que me hago es, ¿cuál es el verdadero Muchurruna? Pero más se asemeja al equipo que está peleando entre los cuatro primeros del campeonato. Es decir, más tendencia a respetarlo como equipo, más tendencia a pensar que con toda la motivación puede hacer un buen partido ante Melec. El resultado no lo podemos decir, no adivinamos. Pero va a ser un buen partido, eso no tengo la menor duda. Tanto Muchurruna como Melec está necesitado de seguir peleando a la punta del campeonato. Afortunadamente, espero que el arbitraje, pues, sea el que no deje dudas absolutamente a nadie, ni al uno ni al otro. Estaremos atentos siguiendo los partidos de los que estamos hablando con todos los ingredientes que estábamos mencionando. Tóca hacer la primera pausa. Ya regresamos para seguir hablando. Pero para la tranquilidad del doctor Chango, de Esteban Ávila y de Evito Muñoz, el Muchurruna va a ganar. Nada más. Nada más. Como dice Roberto, queda grabado para verlo el día lunes. Nada más. ¿Por qué esa seguridad? No sé, él sabrá. Regresamos después de la pausa para hablar de otros partidos de la fecha. ¿Y hay elecciones o no en el Olmedo? Ya venimos. La verdad es que cuando estoy allá como que tengo más lejos los sonidos, ¿no? Y con el poco ritmo que tiene el señor Borbó, sí afecta un poco. Vito, ¿qué pasaba? Que lo veía llegar así todo con el deseo de darle información. Usted que es una persona que sufre de FOMO, FOMO para los que no quieren estar nunca lejando de la información en la noticia. Vito tiene FOMO. ¿Qué es lo que pasa? A ver. ¿Aló? Vito. Hay gente que está tratando de hacer daño y siguen insistiendo, ya no por la nacionalidad, porque Boca lo contrataría al jugador. Si no por ahí, a ver, sería la palabra instigar, instigar a los directivos, instigar al club para, no sé, cuál será la intención, probablemente que se frustre la transferencia o la negociación o el traspaso o el canje, que también puede ser. ¿De quién está hablando y con qué equipo? De Castillo, con Boca y Bufarini a Barcelona, que es la posibilidad que se está manejando. O sea, que se activaría un Cabañas Noriega como pasó hace años. ¿Te acuerdas? Un trueque, un trueque, un trueque. Ese es un trueque. Así fue como llegó Cabañas a Barcelona y Noriega se fue Boca, fue un trueque, ¿no? ¿Esa posibilidad es real entre Barcelona y Boca, Vito? Sí, es una posibilidad. No, ese no fue buen negocio para nadie, ¿eh? Ah, el de ese entonces, dices tú, pero me refiero que sería igual. No, no le fue bien a nadie. Ni a Cabañas ni al Pavo, dices tú. Claro. Al Pavo sí le fue bien. A ver, entonces... Hay a Cabañas menos todavía. A ver, Vito dice que esto es una realidad y hay quienes están saboteando esto de aquí, no entiendo. Sí, queriendo... Cosas que verdaderamente demuestran la miseria humana que hay. Vito, ¿por qué no es directo? ¿Por qué no es directo, Vito? ¿Y qué más estoy diciendo? No, no, no. No estoy diciendo un... Pero es que usted no dice la pulpa. ¡Despierta, saco de sal! Que Vito diga... No quiero ver más. Que Vito diga quién es el saboteador. O sea, pero yo te encamino, Vito, a ver. Aquí usted y yo nos conocemos. A ver, y pensamos a veces casi igual. ¿Ves? Miren, pero en el tema, hablando del tema periodístico y de las maldades que hay. El problema es, como yo no voy a ganar plata, como yo no pude arreglar el problema de Castillo, ahora meto lodo para que se dañe el negocio. A ver, lo cual significa que tú sí sabes quién es, pero tampoco quieres decirlo. Entonces la lanzas a Vito para que lo diga. Entonces, no, hombre, sí, pues. A ver. La sonrisa lo dice todo el señor Muñoz. No quiere nadie decir nada. A la una, a las dos o a las tres. El hombre que se mencione puede reventar una bomba que puede dañar... Vito no lo quiere decir. Ok, ¿y tú lo vas a decir, Fredo? Tampoco, porque la noticia la dio el señor Muñoz. ¡Ponte bravo! ¡Ponte bravo! Tú eres el que anda, saco de sal. Oye, Vito, se va a activar con Barcelona lo que usted dice, que después de una gran victoria pierde, porque le va a tocar con uno de los últimos del campeonato, que es Olmedo. Diego, conozco a Barcelona más que la palma de la mano. Porque a veces la palma de la mano está con guante. En cambio, con Barcelona la palma siempre... Entonces, Barcelona es así. Si ya lo conoces, ¿cómo es Barcelona? Oye, por cierto, y Barcelona le toca con Olmedo, y como dice Vito, ya lo conoce Esteban. Una de las últimas acciones de la Secretaría de Deportes, saliente de todo ese grupo que salió, y un saludo a Andrea Sotomayor por todo el trabajo que hizo mientras estuvo ahí, es haber dado una orden de ejecútese y reújese de que en elecciones, de que en Olmedo haya elecciones. Hoy por la tarde me contacté, estaba con Fredo en la tarde, y dije voy a comunicarme con Mayra Arguello para ver qué me dice, porque a veces me contesto, otras veces no, y me dijo no he sido notificada, no tengo absolutamente nada oficial, pero eso fue a la tarde, y me imagino que estarán en eso. ¿Tiene que hacer caso Olmedo de esto aquí? ¿Le va a afectar mentalmente para lo que ocurre en Cancha? ¿Crees, Esteban? Bueno, a Olmedo no le afectó mentalmente tener que viajar en un bus destartalado 10 horas desde Riobamba hasta Manaví, y le ganó a Delfín. Creo que en Olmedo ya están hechos al dolor y saben perfectamente qué es lo que están enfrentando, desde las carencias, desde la falta de recursos, están sacando adelante el torneo, no les está yendo bien de ninguna manera, pero partidos como este del fin de semana son la ocasión para reivindicarse, va a medir Olmedo un Barcelona que viene en la cresta de la ola, clasificado, dando de que hablar en el fútbol de América, y hay jugadores en Olmedo como Jaime Yovic que tienen esa capacidad de contagiar a sus compañeros, la necesidad de hacer algo de ruido, de crearle un problema a Barcelona, de complicarle en su cancha. Olmedo ya más problemas que los que tiene, sí, lo de la presidenta, tengo entendido que la resolución de la Secretaría de Deportes obliga a que se desconozca la directiva actual y que se elija una directiva nueva, y me parece que se ha cometido en este caso, o se ha realizado en este caso, una decisión justa porque la directiva de Olmedo venía trayendo atrás demasiados cuestionamientos, en Olmedo todavía tienen que resolver casos de, por ejemplo, ¿por qué el dinero de los derechos de televisión fue a terminar en las cuentas privadas de los directivos? Algo que el reglamento lo prohíbe tajante y abiertamente, Liga Pro no se ha hecho mayor problema con este punto, pero es una situación que todavía está por decidirse. Así que, Olmedo, por problemas nos faltan y creo que las motivaciones efectivamente en este momento son valiosas, porque ganarle a Barcelona, hacer ruido contra Barcelona, hablo de hacer ruido porque hacer un buen partido, por ahí complicarle, de todas maneras sirve, ¿no? Y está bien. Claro, ganándole a Barcelona es ruido. Ganándole a Barcelona, pedirán la cabeza de Busto. Obvio, claro. Pedirán la cabeza de Busto. Pero no esté fomentando ese tipo de... No, tampoco así. ...de asimilación. No, tampoco así. Cada vez que Barcelona pierde, que se vaya a Busto. Esa es una reflexión. Cada vez que Barcelona empate, que se vaya a Busto. Déjame hablar, déjame hablar comito y escucharlo, Roberto. Diego, ¿será que de la vía a Daule sale un maletín para Le Bamba? ¿Cómo es eso? ¿Puede repetirlo otra vez? No, no, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¡Aló! ¡SRI! ¡Aló! ¡Aló, SRI! A ver, a ver, déjeme entrar en otro partido que se juega este fin de semana, que es el de Guayaquil City contra Independiente. Guayaquil City no gana hace seis fechas. En once partidos que ha jugado, los últimos ganó solo un partido. Y le toca con Independiente, Roberto, que si gana el partido, se adueña del segundo lugar solito. Y ya Independiente sabiendo que ya el torneo internacional se le terminó. Seguramente les dijo ya, va y va a ver, recarguen todo que voy a tirar toda la artillería en el campeonato ecuatoriano. Y el primer, la primera víctima puede ser Guayaquil City. Guayaquil City no va a pie con bola, Roberto. Tiene que definir sudamericana todavía. Sí, es verdad, puede pelear la sudamericana. Ya está fuera de libertadores. Pero ya, Guayaquil City no va a pie con bola, Roberto. Mire, mire, al City yo no lo culpo tanto a Gavilandes porque le quitaron medio equipo. En cambio, Independiente tiene una fortaleza que se llama estilo. Y usted no le puede cambiar el estilo a un equipo como el City. ¿Quién hace el estilo? Las características de los jugadores. ¿Qué hizo Independiente con el nuevo técnico? El profesor sacó los mejores jugadores de inferiores o se los dieron porque tiene una gran escuela. Más que un equipo de fútbol independiente, para mí, es una escuela de fútbol, de renovación permanente. Independiente tiene estilo. Y cuando usted tiene estilo, ¿qué ocurre? Que tiene jugadores con características similares. El que sale, al que entra. Y en el City, es lo contrario. En el City, yo había, me he dado cuenta que hay jugadores, con todo respeto, ¿no? Y puedo estar equivocado. Que tiene buenos jugadores, pero no tienen perfil similar. Ese es el término correcto. Perfil similar. Entonces, el equipo, hay cambios que le resultan y cambios que no le resultan. Sale con una línea titular que a veces está por debajo de la línea de flotación y el técnico mira la banca. Vamos al recambio y no le aumenta la energía al cuadro y no le varía. No le varía. En cambio, el Independiente, es un equipo que entra Chávez, García, y mantienen el nivel porque son jugadores con perfil parecido y eso le da estilo a Independiente. La otra vez decía, ganando o perdiendo da gusto comentar Independiente porque uno sabe que a los jugadores buenos se lo puede corregir más fácilmente. En cambio, cuando el jugador es ambiguo, no malo, porque hay sistemas que perjudican al futbolista, hay estructuras que perjudican al futbolista porque no son compatibles con el otro compañero y se neutralizan. El City no contrató mal a los jugadores. Son buenos los jugadores del City, pero no son compatibles. No hay talento complementario. En cambio, Independiente... ¿Cómo se da cuenta uno que los jugadores no son compatibles? Fácil, pues. A ver, pero entonces, al momento de contratar no hay forma de darme cuenta que no van a ser compatibles. Fácil. O solo me va a dar cuenta cuando los ponga en la cancha. Mire, Valde es un gran jugador. Ahora, yo le pregunto a todo el mundo, al técnico le pregunto, ¿pueden jugar Valda con Gaibor? ¿Pueden jugar Valda con Gaibor? Sí, sí. ¿Y por qué no juega? ¿Por qué no quiere el técnico Pulga Vilanes? No, no es que no quiere. Mire, ningún técnico hace una alineación porque no se complementa. Ningún técnico hace una alineación para perjudicarse. ¿Por qué no se van a complementar? ¿Por qué los contrataron? Porque uno... Vea, cuando un técnico firma con un equipo o un jugador firma con un equipo, ¿qué hace el jugador? Bueno, está bien, vamos para campeones. Vamos a ser campeones, sí, extraordinario. Vamos para campeones. Llega el jugador a la casa y la mujer le dice, oye, ¿y el equipo con esta? No, dice, mitad de tabla, eso no avanza. Pero uno tiene que mentir también para firmar el contrato, ¿qué crees que si no, nadie lo contratara? Uno tiene que mentir. Todo técnico contratado, todo jugador contratado como bueno y es votado como malo, decía el bolillo, y es verdad. Vamos a la pausa. Hace menos de dos años... Diego, Diego. Perdón, el Delfín Liga sacaba muchas chispas como partido por jugarse. Es otro lo que se juega este fin de semana. Dime, Esteban. Tengo una pregunta para Vito y yo. Sí. Porque alguna vez Vito dijo que algo que yo había mencionado en el programa no había sido lo suficientemente dimensionado por los compañeros y ahora me toca devolverlo. A ver. Ay, ay, ay. Vito, ¿existe incentivación en el fútbol ecuatoriano? A ver. Si existen incentivos en el fútbol del mundo, ¿por qué no puede haber incentivos en el fútbol ecuatoriano? Yo creo que la pregunta hay que plantearla bien. Si la incentivación es de un mismo club hacia sus mismos jugadores o de otro club hacia otro club. Creo que así que sí. No, no, no. No entiendo. No, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es de lo siguiente. ¿La incentivación es lo mismo que el soborno? Depende. Depende, digo yo. Si ya un equipo no tiene nada que hacer... Yo creo que no. No. No, no. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque si un equipo no tiene nada que hacer... Incentivar es motivar para ganar y soborno es motivar para perder. Son dos cosas diferentes. Así es. Por ejemplo, el doctor Chango está motivando a los jugadores y en un premio es una motivación. No, no, no. Pero no hablemos de lo que pasa dentro de los equipos. Escenario siguiente porque tengo que ir a la pausa. No, no, no. Este es el escenario. Este es el escenario. ¿Sabes cuál es el escenario ideal para el incentivo? El escenario ideal son esos equipos... Coja la tabla. Coja la tabla de posiciones. Media vuelta. Entonces, incentivos son los que... Un equipo que sus directivos tienen mucho dinero y necesitan ganar les dan un dinero a los que están coleros y están en una situación económica precaria. Pero eso de ahí sería malo. Es decir, el equipo 3 de la ecuación por no dar nombre le conviene que entre 2 uno pierda. No es malo. No es malo porque lo están jugando a ganar. No es malo. Pero es un tema que sí va a entrar en la dimensión del análisis ético de Fair Play y de muchas otras cosas. No estoy diciendo que al final del día ese análisis va a tirarlo a lo que estaba, pero sí va a entrar en la... Yo le... Permítame... Permítame entrar. Vea, vea, vea. Vamos, mire. Si usted incentiva a un equipo se acostumbra y yo de presidente de equipo nunca jamás le diré un jodo. Le voy a dar un premio para que usted salga incentivado a ganar el partido. No. Porque si lo haces por amor lo haces por dinero. Y los jugadores tienen un contrato que ganan bien. Ganan bien, ganan por títulos, ganan por partidos ganados y ya está en el contrato. Yo no tengo por qué incentivar jugadores. Porque si lo haces por amor lo haces por dinero. Y hay jugadores que dicen no, si no... Vea, aquí hubo un presidente en Guayaquil que dijo no era una final de campeonato y dice el partido si quieren ganen a los muchachos porque no hay premios por el título de campeón. El equipo perdió. Eso no se puede hacer. El jugador no puede sacar la cancha incentivado por dinero. Porque yo no creo que el dinero te haga jugar mejor de lo que estaba haciendo. No puede jugar un jugador por intensivo un futbolista no puede porque me están dando 500 dólares ahora si voy a jugar mejor y el resto así hacías entonces. Mañana tú tienes tu salario aquí arreglado y mañana te dicen si me subes el rating te doy tanto. Si me subes el rating te doy tanto. Eso hace. No puede dar más. Eso pasa. A ver, Esteban, rápido tengo que ir a la pausa. No puede más. A ver, pero no, no. Aquí, 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 a ver. Lo que pase dentro de los clubes los premios e incentivos eso es un arreglo al interior eso no involucra a terceros. Yo estoy hablando de incentivos a terceros. Por eso, hay dos equipos en la acción y el equipo tres. Para mí el incentivo no configura daño ético ni delito alguno pero si hay que considerar una cosa entre el incentivo y el soborno hay una muy delgada línea roja muy delgada. Tengo que hacer pausa, señor. Había un presidente en Perú Alfredo González Salazar presidente universitario que él públicamente en los medios decía bueno, Melgar juega contra Alianza a los jugadores de Melgar este rato aquí hay tres mil soles para cada uno si le ganan. Lo decía públicamente y abiertamente. Yo no le veo problema ético pero ojo, sí. Yo le cuento una anécdota. Una delgada línea entre soborno y... A ver, mire, no se vaya mucho yo le voy a contar una anécdota ahí y no creo que no estaba de él el partido de Melec Deportivo Quito en Puerto Viejo y bajó Quintana Dios lo tenga en su gloria incentivó a los jugadores dijeron que había incentivado ¿con quién era? En el 99 ¿con quién era? 99 con el Quito no estaba Adredo no, no estaba Adredo no, no pero bajó Quintana al vestuario en el estadio en Puerto Viejo No, no, no no estaba ni Kenny No, tampoco estaba Juárez, Gracián Es que no quiero dar nombres porque después me pueden involucrar me pueden meter en un juicio Abogado, tengo que ir a la pausa ¿cuánta distancia? Y bajó Omar Quintana y me dijeron a mí no, llevó el hombre maletín Omar Quintana incentivar a sus jugadores que estaban perdiendo el partido y después le pregunté a Omar a ver, dígame hombre a hombre usted dice no, dice lo que le pegué es una retada y eso está bien le digo porque si por dinero es que juegas al fútbol entonces cuando yo te pago el sueldo y no hay incentivo no juegas bien otro te puede incentivar escúchame pero eso ya es una regla eso es delito si usted me juega diferente porque le di 500 dólares o 1000 dólares usted es un sospechado para mí señores voy a la pausa ya regresamos un saludo para la entrada de la 8 para la entrada de la 8 mi pueblo de Kinaloa yo estaba callado Kinaloa 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 cerca del cielo lejos de Dios hay un lugar todos los días está cerca del cielo lejos de Dios que barbaridad lo que pasa que ha estado bueno el programa hoy hablando de los derechos hablando de Barcelona hablando de Muchurruna de Chaleche ahora del Centro Deportivo el Medo usted se me quedó corto hay o no hay que le dijo Mayra me dijo lo que dice hasta las 5 de la tarde que estábamos conversando y yo estuve con usted en el canal que no tiene nada oficial todavía sobre que tiene que hacer elecciones pero hay el decreto de la Secretaría del Deporte nuevas elecciones en el Centro Deportivo el Medo así que esa es la información es como la gente de Río Bamba que escribe que escribe que escribe pero no sé no sé si vaya no sé si vaya a incidir en este tema de que va a ver quien esté hecho por ejemplo Alfredo dime va a haber Copa América Copa América si hay en donde la Copa América si hay porque hay los auspiciantes todo está listo hay millones en juego hay millones yo conversaba esta mañana con un periodista argentino y me decía acá no va a haber no quiere irse de la región de la Copa América entonces quieren entregársela a Chile a Chile ahora a Chile Chile porque dice que ellos tienen el 75% ya de vacunado y si Chi Piñera dice que no 46 50 nomás 46 escuché de ley hoy día si yo les tengo que hacer una última pausa espero que tengas una pepa buena para que el fin de semana pongas a pensar a la gente no te duerma JJ señor Borbón despídase el programa por favor Leonardo Statt seguirá en la FIFA en la comisión del estatuto del jugador Pervi Estupiñán ya recibió oferta su equipo del Galatasaray se abre el mercado de pase Kevin Mercado a los Pumas de México y esto es confirmado a las otras no ¿cómo? no se prevé ¿cómo? yeah Leonardo Campana Leonardo Campana vuelve no a Ecuador al Wolverhampton regresa al Wolverhampton regresa gran fin de semana a todos señores señores no levanten el codo nos vemos aunque no era China pero era bravo así me lo obligó